que Dios les bendiga amados hermanos que gustazo que alegría saludarlos hoy miércoles 2 de octubre estamos en la serie el fruto del espíritu hoy es el día 17 y se titula paciencia para con todos estamos hablando de la paciencia como un fruto del espíritu porque dice la palabra que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia y hablamos de la paciencia que Dios nos tiene y decimos gracias señor por tu paciencia y hablamos de la paciencia para atravesar las pruebas y decimos señor danos esa paciencia para soportar las pruebas pero ahora viene la parte que a lo mejor no nos gusta tanto paciencia con otros Dios quiere que también tengamos paciencia con otros así como él tiene paciencia con nosotros y yo sé que todos aquí mi amado hermano tenemos una persona que es insoportable esa persona que nos hace perder los estribos esa persona que es difícil de amar que es difícil de soportar que nos hace perder la paciencia esa persona que nos hace decir señor ilumínalo o elimínalo señor o te lo llevas o te lo mando esa persona que nos hace decir señor como dice tu palabra más bienaventurado es dar que recibir y como quiero darle yo pero unos pero unos guamazos porque no lo soporto todos tenemos alguien así yo creo no mi modo hermano alguien que nos hace clamar a Dios señor te pido por esta persona guárdalo pero guárdalo y que se te olvide dónde y lejos de mí señor cuida tal persona pero lo más alejada de mí posible gente que no soportamos que nos hace perder la paciencia que nos hace perder los estribos pues que crees mi querido hermano la palabra de Dios nos manda tener paciencia unos con otros paciencia con todos y yo sé que a lo mejor en este momento tú estás tentado a pagarle a este devocional y no escuchar este devocional porque no quiere soportar a tal persona porque hay personas que es insoportable pero Dios quiere que seamos pacientes unos con otros yo te invito a que escuches este devocional porque Dios nos va a decir cosas bien importantes vamos a leer la palabra de Dios no sin antes orar gracias padre santo por este devocional te pido que nos hables a través de él en el santo nombre de Cristo Jesús ayúdanos a tener paciencia amén amén amados hermanos que pacientes Dios con nosotros Dios es muy paciente con nosotros mi hermano hermano éramos pecadores y él fue paciente con nosotros de pronto hay textos en la biblia que algunos se sorprenden porque Dios juzga a las personas oye porque Dios juzgó a Ananías y Zafira porque Dios juzgó a Usa de una manera muy severa y dice mi padre no nos debería sorprender que Dios juzgue a Ananías y Zafira y a Usa lo que nos debería sorprender es que Dios no nos juzga a nosotros de esa misma manera nos debería sorprender que yo sigo vivo que no me ha caído un rayo del cielo porque yo soy pecador pero Dios nos tiene paciencia que pacientes Dios con nosotros que pacientes Dios conmigo y que paciente ha sido Dios contigo pues que crees Dios quiere que lo que de gracia recibimos lo demos de gracia que también seamos pacientes con otros si Dios ha sido paciente contigo Dios quiere que seas paciente con otros mira cómo dice su palabra esto es primera a tesalonicense 5 14 y los exhortamos hermanos les rogamos a que amonesten a los perezosos alienten a los tímidos que cuiden con ternura a los débiles y que sean pacientes con todos así dice la palabra de Dios sean pacientes con todos ahora no es una paciencia condescendiente dice el apóstol Pablo amonesten a los perezosos alienten a los tímidos cuiden con ternura a los débiles pero sean pacientes con todos que es eso de paciencia hermano hermano tiene que ver con tolerancia tiene que ver con soportarnos vamos a leer otros textos mira como dice colosenses 3 12 y 13 por lo tanto como pueblo escogido de Dios santo y amado revístanse de afecto entrañable y de bondad y humildad y amabilidad y paciencia nota como nos está diciendo Dios ya son ustedes son pueblo de Dios son hijos de Dios vístanse como tal pórtense como tal con bondad humildad amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes la palabra de Dios nos va a decir una y otra y otra vez si ustedes no perdonan a los demás Dios tampoco los va a perdonar porque señal de que Dios nos ha perdonado es que podemos perdonar a otros y si tienes queja con alguien mi amado hermano que seguramente si tienes tienes queja de este hermano de aquel hermano hay quienes piensan que tener queja contra alguien te da el derecho de andar hablando mal de él a sus espaldas y dañar su reputación y decirle a fulanito no aquel hermano es bien así bien así bien asá bien asá pero esas cosas no pasan en la iglesia verdad no y mucho menos mucho menos entre líderes y mucho menos entre pastores y mucho menos entre cristianos bautistas me entristece decir que si pasa mi amado hermano y andamos hablando mal unos de otros y andamos manchando la reputación unos de otros con quejas los unos de los otros en vez de hablar las cosas de frente y tener paciencia unos con otros y perdonarnos los unos a los otros con entrañable amor bondad humildad amabilidad y paciencia como hijos de dios la iglesia debería ser el último lugar donde pasen esas cosas y si creo que no es donde más creo que en el mundo pasa más y en el trabajo pasa más y en la escuela pasa más la cosa es que en la iglesia no debería pasar pero pasa porque somos seres humanos perdonémonos unos a otros mira como dice proverbios 15 18 el que es iracundo provoca contiendas el que es paciente las apacigua la paciencia tiene que ver con no ser iracundo no ser de mecha corta hay gente que se enciende rapidísimo a la menor provocación ya está empujando y gritando y enojándose y quejándose y todo se lo toma personal cualquier cosa que hace alguien se lo toma personal y ya se provocación ya se enojan nos entra el virus competitivo y empezamos a gritar y patalear y tú dices oye ese es el ese es el hermano de la iglesia ese es el diácono y de dónde le salieron tantas palabras palabras floridas y porque está empujando y enojando dónde está el espíritu dónde está el fruto del espíritu que es paciencia y déjenme decir algo que voy a repetir en en otro de los aspectos del fruto del espíritu cuando lleguemos a la templanza o dominio propio pero lo voy a decir de una vez porque mucha gente dice y escucha muy bien esto porque lo tenemos muy metido ahí en la cabeza mucha gente dice no es que yo soy de carácter fuerte no es que tal persona es de carácter fuerte se enoja muy rápido y grita y es explosivo carácter fuerte carácter débil no se puede ni controlar a sí mismo explota la menor provocación carácter débil porque hasta quien lo dice con orgullo no es que yo soy de carácter fuerte me me la haces me la pagas vergüenza debería darte eso es carácter débil no te puedes ni controlar no tienes la fuerza para controlarte a ti mismo explotas a la menor provocación debilucho que eres iracundo falta de paciencia falta de fuerza falta de virilidad el varón se sabe controlar no explota la menor provocación el que es iracundo provoca contiendas provoca peleas pleitos conflictos grita patalea se enoja el que es paciente las apacigua la paciencia apacigua las contiendas los conflictos las peleas y por último oficios 4 2 mira como dice siempre humildes y amables pacientes tolerándose unos a otros tolerémonos unos a otros mis amados hermanos toleremos unos a otros me dio risa un meme que leí el otro día que dice le preguntan a una señora señora cuál es su mayor virtud mi mayor virtud dice ella mi mayor virtud es la paciencia la que la paciencia sordo que no escuchaste mi mayor virtud es la paciencia la que la paciencia sordo que no escuchas ironía no nos falta paciencia hermano déjame decirte tres enseñanzas sobre la paciencia o tres sinónimos de la paciencia número uno humildad para reconocer nuestros propios errores sabes cómo tener paciencia reconociendo que yo también me equivoco a veces no le tenemos pasión a alguien paciencia a alguien pero luego nosotros somos iguales y queremos que nos tengan paciencia en la casa de todos de pronto uno es el que tiene prisa no y cuando tú tienes prisa tú estás apurando todos ándale apúrense porque no son considerados conmigo que tengo prisa vístanse rápido coman rápido váyanse rápido usen el usen el baño rápido que quiero entrar uno tiene prisa y piensa que todos los demás son unos desconsiderados porque no se apuran y estás apurándolos y que gente tan mala pero cuando el otro tiene prisa y tú no tienes prisa y te están apurando ay no me apures tenme paciencia que no es que me estoy alistando estoy haciéndolo lo más rápido que puedes y te enojas de que te apuren así somos los seres humanos doble moral tenemos prisa y andamos apurando todos el otro tiene prisa y nos enoja de que nos apure hermano necesitamos humildad para reconocer que tenemos nuestros propios errores también nosotros nos equivocamos y entender que el otro también tiene necesidades el otro no soy el centro del universo mis necesidades no son el centro del universo eso nos ayuda a tener paciencia con todos me está apurando pues entiéndelo tiene prisa ahora yo soy el que está apurado y el otro no se apura según yo no se apura pero a lo mejor está haciendo lo mejor que puede número dos mansedumbre para comprender y no para vencer hablábamos hace unos días acerca de la paz que tiene que ver con la comunicación la resolución de conflictos en el matrimonio en las relaciones familiares padres e hijos etcétera las discusiones no son para vencer para comprobar que tengo la razón para humillar al otro y hacerle notar que estaba equivocado sino para comprender para eso se necesita mansedumbre que es la mansedumbre es un fruto del espíritu también hablaremos de él pero es esta capacidad de no explotar de controlarnos a nosotros mismos y comprender al otro estás en el en el restaurante y te atiende la mesera con una cara como de enojada y te enojas y no le dejas propina y le hablas esta esta mesera que le pasa amargada porque me hace esas caras hermano comprende tal vez tuvo un mal día tal vez le acaban de dar una mala noticia tal vez le acaba de dejar su esposo tal vez le dieron una noticia de que está enferma no lo sé ni tú tampoco estás juzgándola y no sabes si quizás está pasando por un mal momento en vez de tratarla mal porque no tienes mansedumbre y comprendes y número tres tolerancia para aceptar las diferencias hermano tenemos que comprender que todo ser humano es diferente cada cabeza es un mundo y no tú no eres la medida de todas las cosas a todos nos gustan las cosas de diferente manera mi esposa le gusta poner el aire acondicionado lo más frío posible en las noches y yo me muero de frío hasta ahí temblando y pues mi amor la tengo que abrazar y ya nos calentamos juntos porque la tolerancia es aceptar las diferencias a unos les gustan unas cosas otros otras pero hay quienes quieren hacer que que la otra persona tu esposo tu amigo tu cuñado que todos piensen exactamente igual que tú y tengan los mismos gustos que tú y los quieres meter a todos en la caja que tú creaste de cómo deben ser los demás parece que es uno de los problemas del matrimonio que tenemos una idea de cómo debe ser mi esposa y me enojo cada vez que mi esposa no es exactamente como la mujer perfecta que yo me idealicé en mi cabeza me hice un molde de la mujer perfecta y cada vez que mi esposa no lo cumple a la perfección me enojo, me frustro y no la tolero mi hermano, la paciencia tiene que ver con esa tolerancia para aceptar las diferencias y por último, perdón para perdonar valga la redundancia ¿no? porque perdonamos con perdón perdón para perdonar las faltas el perdón, el perdón es un elemento esencial de toda relación humildad para reconocer nuestros propios errores mansedumbre para comprender y no para vencer tolerancia para aceptar las diferencias y perdón para perdonar los errores porque el amor cubrirá multitud de faltas gracias Señor por este devocional ayúdanos a tener paciencia unos con otros en el santo nombre de Cristo Jesús oramos, amén espero que esto haya sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias